Que diga, a mí entre más paseada la morra más me gusta, que no ha pasado por tantos hombres, es más atractivo. El creador de contenido, El Temach, causa controversia ante discurso machista. Así lo dijo en un podcast con Gus Gribenus. En el podcast comentó que las mujeres que son exitosas y billetudas no son atractivas, pues el hombre necesita ser admirado y la mujer necesita a quien admirar. Él dice que así funciona el cerebro de los hombres, que tienen la necesidad de proveer y proteger, además de que tienen la necesidad de sentirse útiles para la sociedad. Los hombres necesitamos sentirnos que somos útiles para la sociedad, para la tribu y para mi pareja. Y eso no es todo. También afirmó que la mayoría de los hombres de todas las tribus, de toda la historia, han valorado más a una mujer que sea exclusiva, pues las mujeres que ya han pasado por tantos hombres son menos atractivas. Aunque no es la primera vez que lo hace, pues ya en varios videos anteriores ha hecho este tipo de comentarios, según él, dando consejos a los hombres de cómo tratar a la mujer y cómo comportarse ante ella. Oh, eso es ser conformista. Ándale pues, hijo, vaya y estampese, vaya y ruegue, vaya y persigue. Además de que las mujeres que no están de acuerdo con él, les hace un video respondiéndoles, pues él es el que tiene la razón. A pesar de todo, El Temach tiene muchos seguidores, tanto mujeres como hombres, la mayoría hombres. Hombres que comentan que están agradecidos porque gracias a sus consejos, sus vidas han mejorado y las relaciones con las mujeres. Pero ante la controversia que causó en el podcast por lo que dijo, así como hubo personas que estuvieron de acuerdo, hubo personas que no. La mayoría mujeres, pues tacharon sus comentarios que promueven la discriminación hacia la mujer. Opiniones divididas y pensamientos distintos. Así opinaron algunas creadoras en TikTok como Fer Gómez. Ella dice que este hombre, en mucho de lo que dice, tiene la razón, pues es un hombre acomplejado, intentando demostrar el poder que tiene. Un hombre que no ha desarrollado bien la parte prefrontal del cerebro, un hombre que no ha evolucionado, nunca se fijará en una mujer así. Pues un hombre con estas características puede estar tranquilo, ya que ninguna mujer empoderada y exitosa jamás se fijará en él. Las parejas deben de ser complementarias y el hombre debe de dejar de ver a la mujer como competencia, sino como un equipo. En la pareja nosotros lo que tenemos que buscar es parejas complementarias, con quienes podamos crecer, con quienes podamos estar siempre al mismo nivel. Ni más atrás ni más adelante, crecemos juntos. Esa es la idea de construir una relación sana. Y si es que un hombre busca a través del tema económico fortalecer su seguridad y su autoestima, pues entonces ese hombre no está preparado para tener una relación, porque va mucho más allá del tema financiero. Y no se trata solamente de encontrar mujeres que no tengan este desarrollo, sino de crear una conciencia social en donde el hombre deje de ver a la mujer como una competidora, sino que empiece a verla como un equipo. También la influencer Silvana salió a hablar de esto, pues ella comenta que ya varias veces el temach la ha atacado en varios videos, llamando a la *** pantalonuda y masculina. Y dijo que cómo él se atreve a dar discursos de cómo ser un hombre *** cuando él no lo es. Dijo que ella gracias a redes sociales ha ganado muy bien y no por eso su esposo se ha sentido menos. Al contrario, le fascina que le vaya muy bien, pues los dos hacen lo mismo el uno por el otro, pero el temach, ¿qué va a saber de esto? Dijo que ella solamente será *** cuando se encuentre a vatos poco *** como él. Finalizó diciendo que ella sabe de lo que su hombre está hecho, pues él no es un hombre inseguro como el temach. Y dio consejos a las mujeres para que se consigan a hombres seguros de sí mismos y no les corten la sala. Si tengo que ir a un evento, él deja su trabajo, deja sus negocios, todo por ir a acompañarme a apoyarlo porque yo hago lo mismo por él. ¿Qué vas a saber tú de eso, de amor, de apoyo, de andar con una chingona cuando pues tú obviamente tú no, ¿verdad? En uno de tus videos recuerdo que le dijiste a mi esposo, ¡corra de ahí compa! O sea, correr es de cobardes, mi esposo no tiene que correr de ningún lugar donde él se siente seguro, ya que dentro de mi casa yo puedo bajar la guardia, estar en mi energía más femenina, pero tengo que ser *** cuando salgo allá afuera y me enfrento con vatos poco *** como tú. Yo sé de lo que mi hombre está hecho, yo sé que no es un hombre inseguro como tú sabrás. Después de todo esto, la cuenta del temach en TikTok fue bloqueada, según él, por personas que son intolerantes a lo que él dice fueron ellos los que lo banearon. El temach se defendió diciendo que toda esta serie de problemáticas ya se está resolviendo, porque los principios del temach es el trabajo personal y el modo guerra, no el ataque ni la intimidación. Y que sigan adelante mis compas, reforzando y demostrando en acción, pegándole al modo guerra en acción, no peleándose, no tirando palableritas. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que el temach tenga razón? Y lo que pasó nos demuestra dónde estamos y cómo estamos. ¿Tuvieron miedo mi compa? Exacto, fue una reacción del miedo. El miedo a que él tenga razón, mejor cállenlo. Cállenlo porque eso que dice no me gusta. Porque al final del día lo que más les importa, aunque digan que no, es ser atractivas para los hombres. Por eso les ofendió cuando les dije que eso no era atractivo para los hombres. Si realmente no les importara ser atractivas para los hombres, hubieran dicho ¡Ah! Pues chido lo que les guste, ¿eh? A mí me vale... ¿O solo sea un hombre que está sacando a flote todas sus inseguridades y está confundiendo a otros hombres? Pues es que ¿cómo los hombres no van a querer una mujer con baro, con casa, con negocios? Pues es que básicamente eso no nos atrae a los hombres. Exacto, a nosotros nos atraen otras cosas, por ejemplo, las... No, pero ya en serio, hasta eso es un poquito menos atractivo para los hombres. Porque pues básicamente, ahora sí que te reduce a ser el dios que tú eres como hombre, güey. Te quita un poquito el lugar y quieren ellos tomar el lugar que pues tú siempre has tenido como caballero, ¿no? ¡Suscríbete al canal!